Iniciemos una nueva serie de conceptos de pintura. Hoy te voy a explicar que es una veladura y como utilizarla. Cuando se habla de glaze o veladura, nos referimos a cuando utilizamos capas muy delgadas de pintura. Tan delgadas que se puede observar lo que hay debajo. Con esto podemos dar efectos de entonación a ciertas partes. Y es muy importante comprender que la pintura tiene que estar correctamente diluida. También te recomiendo descargar tu pincel, ya que el exceso de carga de pintura en tu pincel hará que este se comporte como un wash, restando de control. Observa como el uso de la veladura me permite transformar un oro viejo en uno amarillo y vibrante, sin perder el trabajo anterior. Algunas tintas y pinturas como esta, te dicen en la etiqueta que se trata de un pigmento transparente. Esto te facilitará mucho el trabajo y te permitirán conseguir efectos vibrantes de saturación. Además las veladuras son muy útiles para sombrar secciones. Recuerda que siempre puedes utilizar más capas para generar un efecto de transición. Y eso es todo por hoy. Díganme para más consejos de pintura.